Si tu la ve que coge el caminito del hechido Esa no regresa, el viento se la llevo Ay amor te va sin despedirte de mi Ahora que es cuando más necesito Tu calor, tus besos, tu alegría Si hay un amor y que si Otra razón yo no vi Si vuelve pronto mi amor Yo te concedo el perdón Y no decir la verdad No quiero tranquilidad Si no regresa mi amor No se lo que va a pasar Un amigo se acercó y me vino a decir Yo no quiero que te cause enojo Solo pido que abras bien los ojos Si se marchó sin razón Es porque existe otro amor Olvidarla es lo mejor Que ya vendrá otro calor Si otro rayón la llamó Vive tú la realidad Lo que pasó ya pasó Y otra gallina vendrá Ay mamá si me dejas muero Ay mamá que me desespero Yo no la quiero perder Porque al mirarle su hermosura Todos me dicen que está dura Ay mamá si me dejas muero Muy dura Ay mamá que me desespero Ven amor dame toda tu armonía Le pondré letra y melodía Donde diga que te quiero Ay mamá si me dejas muero Que bueno Ay mamá que me desespero Que yo las hago a pasear Y a tomar bucanero Abajo los maridos tan bajaderos Música 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 Esa niña es la candela Música 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 Oye Música Música ¿Qué es lo que canta? Pon el puño Te lo digo yo Y olvídala que el viento Se la llevó Ahora lo dices tú Ahora lo canto yo Olvidala que el viento Se la llevó Pon el puño Te lo digo yo De mentira La que el viento Se la llevó Era una niña muy fina No decía mentiras Pero la vana Me la enredó Don el puño Te lo digo yo ¿Cómo no? De mentira La que el viento Se la llevó Y ahora tiene otra vida Y un novio con coche Ay pague la saque de noche Música De mentira La que el viento Se la llevó Que eso era lo que ella quería Música De mentira La que el viento Se la llevó De mentira La que el viento Se la llevó De mentira La que el viento Se la llevó Vamos Olvidala Ay no la busques más Olvidala Ay no la llames más Olvidala Si ella te sigue buscando Olvidala Si ella te sigue llamando Olvidala Si ella te forma fuego Olvidala Si ella te forma lío Olvidala Que se la lleve el río Olvidala Que se la lleve el río Olvidala Atención 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 Todas las mentiras Y las intrigas Que te digan Tienen que tener Un cuño puesto Porque si no Con el puño Te lo digo yo Y la firma del sujeto Que te lo contó Con el puño Te lo digo yo Porque si no Ese chimbe Pierde valor Con el puño Te lo digo yo Que los papeles en blanco No te sirven de nada Con el puño Te lo digo yo Que después pasas la pena Ni se te enteran a la bala Con el puño Te lo digo yo Si la esperaba a las once Llevo a las dos Con el puño Te lo digo yo Si fue el mío Y tuyo Y no regresó Con el puño Claro Olvidala 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 Ay mamá Si me deja muero Ay mamá Que me desespero Chao La, 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 la Gracias por ver el video